Las últimas lluvias no han sido suficientes. Los embalses peninsulares siguen en una situación límite. Según los datos del Ministerio de Agricultura, están al 37,75%. Hay que retroceder hasta 1995 para encontrar un dato más bajo de agua embalsada. En aquel 1995 la situación desencadenada también por varios años seguidos con menos lluvias de lo normal fue extrema. En la misma semana del año que ahora los pantanos estaban al 25,16%. En los últimos 27 años, solo en dos ejercicios, 1994 y 1995, el nivel de agua embalsada en estas mismas fechas ha estado peor que ahora, según los datos facilitados por el Ministerio A.L. País. Desde 2013 todos los años hidrológicos, que van del 1 de octubre al 30 de septiembre, han estado por debajo de la media histórica en lluvias. El resultado es la escasez de reservas de los embalses, que ahora están en ese 37,75%. A pesar de las últimas lluvias, la reserva ha seguido bajando, aunque a un ritmo menor que en las semanas previas. En concreto, la reserva peninsular ha descendido en 58 hectómetros cúbicos, lo que supone un 0,1% respecto a hace una semana. Durante agosto y septiembre el ritmo era mucho mayor, llegando a registrarse semanas con un punto de descenso. El pasado año hidrológico, que finalizó el 30 de septiembre, las lluvias en España fueron un 15% por debajo de la media histórica, la fijada entre 1981 y 2010. Aunque el país ha vivido varios años durante este siglo en los que ha habido menos precipitaciones, hay que remontarse hasta medianos de la década de los 90 para encontrar una reserva más baja. Es la consecuencia de la sequía meteorológica encadenada. La cuenca que está peor ahora en cuanto a las reservas de agua es la NEL Segura, con un 13,58%. Le sigue la NEL Júcar, 25,35%, y la NEL Güero, 30,64%. En las cuencas de estos tres ríos el gobierno ha declarado la situación de sequía prolongada, lo que implica restricciones y algunas ayudas. En la NEL Miño Sil no se llega a los porcentajes tan bajos como los de esas tres cuencas. Está al 40,2%, pero la situación de sequía allí también es extrema, entre otras cosas, porque esa cuenca no cuenta con la misma capacidad de embalse que otras zonas de la península más acostumbradas a la falta de lluvias. Desde 1990 nunca se había registrado un porcentaje de reserva tan bajo en la cuenca del Miño Sil en la misma semana del año. Galicia es una de las comunidades autónomas en las que se ha tenido que recurrir ya a camiones cisterna, entre otros motivos, por la escasa agua que acumulan los pozos y acuíferos. Diceos.amperts.nlsp.